Bueno rápidamente cómo evitar cerrar una aplicación que esté trabajando en el fondo es muy fácil, únicamente se puede hacer en una sola aplicación, ingresamos al multitareas y luego buscamos qué aplicación no queremos cerrar, digamos que no queremos cerrar o matar la aplicación, no sé por qué razón, por ejemplo un juego o algo así de una aplicación que está corriendo de fondo y le damos en este botoncito o el icono de la aplicación y aquí dice mantener abierta la aplicación, pueden ver que aquí aparece un candadito, así que por ejemplo si nosotros ingresamos a la multitarea y le damos cerrar todo, va a cerrar todas menos esa que protegimos, like, suscríbete, coméntalo y muchas gracias.